Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y os doy la bienvenida al curso de Visualización y Machine Learning con R. Bueno, yo actualmente trabajo de desarrollador Big Data en una multinacional española y bueno, me considero un amante de la enseñanza y de la docencia. Sin más, paso a introduciros lo que vamos a ver en el curso y algunas anotaciones previas que me gustaría comentaros, como por ejemplo que R es un lenguaje estadístico-matemático que va a ser un curso puramente práctico, veremos una parte de teoría pequeñita, pero bueno, principalmente va a ser un curso práctico y que vamos a enfocar el curso como hemos hecho con el resto, también con el de introducción a R y similar, que lo que haremos será una parte teórica y luego afianzaremos esos conceptos con una serie de ejercicios, ¿vale? Iremos teoría práctica, teoría práctica, pero para hacerlo bastante más ameno. Bueno, de nuevo nos hemos basado en la documentación oficial de la herramienta y lo que sí me gustaría es recomendaros que realicéis previamente el curso de introducción a R, ¿vale? Porque una vez que comencemos el curso este de Visualización y Machine Learning con R vamos a dar por sabido o por conocido todo lo que es el lenguaje R, vamos a entender que ya hemos hecho este curso y no nos vamos a parar a explicar cómo creamos variables ni lo que es un factor, ni lo que es una matriz, ni lo que es un data frame, ¿vale? Lo vamos, entendemos de que ya esos conocimientos previos ya se tienen. ¿Qué objetivos nos marcamos? Bueno, pues nos marcamos profundizar un poco más en el curso de introducción a R y ir a la creación de gráficas en la que vamos a crear distintos tipos de gráficas, gráficas de puntos, gráficas de líneas, gráficas de superficie, vamos a crear gráficas en 3D también, gráficas con las que podemos interaccionar con ellas, bueno, entrar un poco en el mundo de la visualización, ¿vale? Y luego también pues vamos a ver un poco de Machine Learning con R, vamos a conocer, vamos a ver cómo podemos realizar un preprocesamiento de los datos con R, cómo podemos realizar técnicas de clustering, técnicas de clasificación, técnicas de regresión, qué algoritmo nos proporciona R y qué librerías existen para ello y bueno, la verdad que profundizamos un poquillo en este mundo. Y por último, el último objetivo que nos proponemos es el daros a conocer una plataforma donde podáis coger datos reales con lo cual os animéis a participar y os animéis a trabajar con ellos. Bueno, el índice del curso es este, ¿vale? Tiene una sección de introducción, luego vamos a la parte de creación de gráficas, que como ya os digo, crearemos multitud de gráficas, crearemos distintos tipos de gráficas, tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Luego nos iremos a la parte de Machine Learning con R, en la cual veremos, como os acabo de comentar, tema de algoritmos supervisados y algoritmos no supervisados, como son clasificación, regresión y el clustering. Veremos tanto la parte teórica como la parte práctica, ¿vale? Y por último, lo que llamé trabajando con datos reales, que lo que he hecho es dejaros uno, una serie de, os dejaré una serie de scripts y una serie de códigos de un preprocesamiento y de un análisis de Machine Learning, ¿vale? Con datos reales, datos reales de una plataforma que veremos durante el curso. Bueno, nada más, paro aquí la presentación, ¿vale? Y ahora ya pues comenzamos el curso en sí.